Hola mis amigos preciosos, como ustedes ya saben yo soy Deven y la de Monterrey aquí estoy sin maquillaje porque les voy a enseñar cómo me maquillo ya saben que mis productos para maquillarme son de lo más básicos y económicos porque yo no uso maquillajes y ahorita estoy a cara lavada, miren cara lavada, no hay nada, carita lavada, si acaso sale algo raro es porque, porque, porque alguien me quiere dañar mi imagen, como ven, este, en mis videos pues yo salgo así, este como, como muy blanca pero es porque, por la luz que siempre tengo enfrente, ok, ok niños, bueno prepárense para el desmadre, les voy a enseñar cómo me maquillo, o sea yo realmente no me estoy maquillada, pero los quiero complacer mis niñas porque ustedes siempre me están preguntando, Deven y como te maquillas, hazte un vídeo de como te maquillas, miren, yo me pongo por ejemplo un poquito polvo, polviz, ángel fastbook, ángel face, para cubrir un poquito las ojeras porque yo estoy orejosa, entonces me pongo un poquito polvo, para que se me vean los toques un poquito, este, menos ojerosos, ok, tesoritos, y luego me pongo, poquita sombra, sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate, un espejo de cristal, ay, el copyright, no cantes de venir, me pongo sombra blanca, en el ojo, tapatilla, sombrita blanquita, así, bien bonita, te puedes poner, este, sombra muy blanca, o más o menos, yo me pongo de la blanca, bueno, ya después de la sombra blanca, me pongo, a pensar que sigue, entonces me pongo poquita sombra negra, en las orillas de los ojos, aquí en esta parte, para que mi ojo resalte, y se vea con vida, ya que yo tengo los ojos así, como que, medio sumiditos, pues, este, me pongo aquí, poquito negro, en la orilla, no me lo puedo poner desde acá, así, porque si no se me va a ver el ojo, pues, pues, más humido, como una calavera, y yo no quiero ser una calavera, mis niñas hermosas, luego me pongo la sombrita, obviamente te la difuminas bien difumaninada, miren que quedé así, ah, jajaja, Deveni, la payasónica, este, te la difuminas así bien padre, y este, ay, estoy viendo la película de terror, y estoy bien miedosa, pero dije, Deveni, para calmar los nervios del miedo, ponte a hacer, tu video de cómo te maquillas, y pues, eso fue lo que empecé a hacer, luego, ay, miren, yo no tengo un espejo bien femenino, yo tengo un espejo así bien salvaje, al estilo bruto, yo, este, no, no, ay, no sé, como que, mi lado femenino de repente me falla, soy bien salvaje, miren, este, no es un espejo, este es un pedazo de vidrio, este, bueno, y luego ya me voy a pintar la ceja, la ceja, como ven, yo la tengo ya bien de nervios, y pues me la voy a pintar sobre esta, pero un poquito más gruesa, a pesar de que yo ya tenga la ceja marcada, la tengo chueca, porque mi amiga la que me la hizo, la que me la delineó, estaba practicando, y me la dejó media chuecona, eso sí, no me cobró, nada más me cobró este, el material que se ocupaba, creo que fueron como 150 pesos, y de hecho, mi amiga ya se murió, pobrecita, estaba muy joven la chica, era mariposita igual que yo, se llamaba este, ay, no sé cómo se llamaba, capaz que ahorita viene y me estira los pies, me va a decir, ¿por qué andas hablando de mis ideas? Méndiga desgraciada, como ven, anoche me dijeron, anoche estaba haciendo un en directo, en mi página de Facebook, y les dije que qué pensaban de mi ceja, y un chico me dijo que tenía la ceja de McDonald's, así es, le dije, ay, qué, ay, me dio estaba risa y risa, y sí, mi amiga se murió, viejovencita, ella este, apenas estaba poniendo su estética, apenas andaba en eso, estaba muy guapa, parecía mujer, pero pues como a todos nos va a cargar el payaso algún día, pues no hay que enamorarnos tanto de la vida, sino disfrutarla, disfrutarla, acuérdense que hay que ser humildes, la pobreza, es posible y es probable, que con el tiempo, desaparezca y llegue la riqueza, pero la humildad, nunca debe desaparecer, ok, bueno, ahora me voy a poner lápiz negro, arriba del párpado, para resaltar mi ojo, así me lo delineo, se ve fácil, pero porque yo ya tengo práctica chicas, chicas y chicas, así, luego el otro, siempre me hago el delineado del ojo con una rayita que sobresalga hacia afuera, y un poquito hacia arriba, porque eso me va a hacer ver el ojo más grande, para que digan, ay, ay, yo habla del ojo grande, y yo sí, tengo el ojo grande, 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 como una vaca, moribunda, con diarrea, que grosera, porque siempre son algo con mis tonterías, porque no me puedo callar la boca, a ver, ahora me, me pinto lo que viene siendo, el lagrimal, el ojo por dentro, me lo delineo bien, 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 marcadito, como estoy haciendo el video de noche, pues voy a aprovechar para, para hacer otro video ahorita, ya maquilladita y todo, pues ya hago otro video, porque, tengo un video ya listo para subirlo, el viernes yo creo, y este lo voy a subir ahorita, así que, espero que pronto me pongan en los comentarios, las personas que quieren saludos, recuerden, en whatsapp, no me pidan que lo salude, porque no puedo tomar captura de pantalla, en ese teléfono, porque todavía no lo entiendo bien, así que para mí es más fácil, que me pidan saludos aquí, en los comentarios de mis videos, y yo les mando saludos, ok, dicho esto, continuamos, este es un maquillaje, súper básico chicas, es para las chicas que, que son, por ejemplo, amas de casa, que no tienen tiempo, porque, pues los huercos siempre andan ahí, que, mami, dame de comer, mami, llévame al kinder, mami, me hice pipí, mami, me hice popó, luego te pones delineador, este ya ni tiene, pero estoy haciendo la finta, estoy haciendo la fintita, y ya mire, ahí vas quedando bien, transformers, luego después de ahí chicas, pues mire, para ponerte poquito labial, pues te puedes poner así, poquito gloss, y ya, puedes quedar lista, pero si quieres que tus labios, se vean un poquito más grandes, te pones, un delineador con el lápiz, que el lápiz sea un poquito, acercado al tono del labial, que vas a usar, ok, bueno este es un, ay no sé, no sé qué colores, yo no sé de colores, te lo pongo, yo nada más soy mujer, para vestirme de mujer, para lavar los trastes, para atender al pelado, para andar ahí en la calle, mostrando como, ando de femenina, pero para maquillarme, la verdad yo no soy tan mujer, de hecho yo no me sé maquillar, chicas, te pones el lápiz, yo siempre me pongo el lápiz, que me quede un poquito más, abajo del labio, y un poquito más arriba, a veces me ve tan ridículo, que me dicen, por qué siempre te pintas, afuera del labio, le digo, y por qué siempre me tienes, que estar mirando ahí, y por qué siempre me tienes, que estar preguntando, niña metiche, cállate la boca, y luego ya, me pongo, puedes usar este, labial del, del normal, o labial de lápiz, yo uso el de lápiz, a veces, porque, me gusta, así, miren, ya ven, así se maquilla, la de bani, cuando quieres que la nariz, se te vea más respingadita, te pones poquita sombra, con la puntita de la, de la, del aplicador, le pones en un café, así bien, este, café clarito, y luego, con la, con la, con la colita, así, te das así, una rayita, así chiquita aquí, en la, casi en la punta de la nariz, este, para que se te vea la nariz, así bien respingada, a mí ya se me vea así, porque así la tengo, pero si ustedes la tienen chata, o la tienen así rara, pues se pueden poner poquita, y ya se les va a ver así, como que levantadita, bueno, luego corremos bien rápido, hacia el rubor, y nos ponemos así poquito, para que digan, oh, esa muchacha de los cachetitos, de manzana, ajá, se ve bien bonita, ¿cuándo? jamás, así, miren, ve, y un poquito por acá, y un poquito por acá, y un poquito por todos lados, bueno, pues así me maquillo, tesoritos, ah, le falta el pestañón viejo, este no puede faltar, bueno, como esta pestaña ya trae este, pegamento, de tanto que las traigo puestas, y vaya a apagar la luz, y no voy a apagarla, de repente me la van a cortar, la pestaña, pues, obviamente la usas así, la pestaña tiene dos lados, bueno, tiene un lado, hay una pestaña que es para el derecho, y otro que es para el izquierdo, cuando es para este lado, te lo tienes que poner, cuando empieza, de menos, menos pestañita, a más, a donde está más larguito, te la pones, no le pongas mucho pegamento, y cuando le pongas el pegamento, sopla de poquito, para que se seque poquito, y te pegue, o sea, bien, luego te la pones así, no pegadas a tus meras pestañas, porque después cuando te la quites, te van a, te vas a arrancar las pestañas, te la pones un poquito, arribita, que al cabo que si te queda un poquito despegadita, pues no se va a ver, porque vas a traer negro ahí, delineado en el ojo, y no te la pones muy pegada, hacia acá, sino que empiece como desde por aquí, desde donde empieza la pupila, este, te la pones desde por ahí más o menos, para que se vea larga así, para este lado, luego, continuamos con la otra, y me la pongo, ya ven chicas, no hay excusa, para no arreglarse, cuánto tiempo me lleve, hay gente que dice, no, yo estoy prendo toda greñuda, toda fudanga, porque nunca tengo tiempo de arreglarme, como chingando, todos tienen tiempo, nada más que, lo que falta es actitud, ganas de querer ser guapa, mírenme yo, a mis 38 años, mírenme, todavía anda hechizando, chicas, van a decir, esta mendiga jota, todavía no se muere, yo no, todavía no, todavía les voy a dar guerra, a dos, tres, y ya, quedé maquilladita, no me hace falta nada, miren, lista para salir a la calle, arrancar suspiros, no de todos, porque hay hombres que son bien listos, y saben de maquillaje, dicen, está loca, no se sabe maquillar, pero ay, cuando no puedo con el rostro, lo hago con el cuerpo, me oí muy rara, verdad, este, bueno, es hora de mandarles saluditos, bien padre, para, don, dan, regio, liset rojo, rafaela, ávila, julián lópez, norma sáenz, armando martínez, júnior cruz, iris gutiérrez, nancy, orizaba, de sitácuaro, michoacán, adrián, garcía, y su esposa, maite, de finish, arizona, me dice adrián, me dice adrián garcía, que su esposa, se pone un poco celosa, pues, ¿por qué se pondrá celosa, adrián? porque tú has de decir algo mío, o porque a veces me ve así como que, muy sexy, este hombre que está viendo esta muñeca con pilas, nada señora, no se ponga celosa, conmigo no corre peligro, cuídela ya con sus vecinas, las de ahí de enfrente, que son bien, cuídela, yo estoy lejos, yo no voy a ir a Estados Unidos, y aparte no me gusta quitar el marido a los hombres, señora, yo lo respeto mucho, y les mando muchas bendiciones, y muchos besitos a los dos, ¿ok? y está bien que uno cele al marido, porque pues, cuando uno cele al marido, quiere decir pues, que lo quiere, y el hombre debe sentirse, orgulloso de que su esposa lo quiere, porque cuando uno ya no les pone atención, cuando uno ya no lo cela, ya valió madre, así que, si su esposa lo cela, oigan, usted debe sentirse feliz, porque pues todavía levanta pasiones con su esposa, que bonito es amarse, para Giovanni Pérez, para Luisa Rodríguez y sus hermanas, que siempre ven mis videos, les mando muchos besos, mis amoras preciosas, para Jaime Solorio y Mary Solorio, saludos a los dos, para Luqui Navarro, para Elvia Cecilia, para Mr. E. Junior, para Estrellita Estrellita, bueno, esos son los únicos saludos que yo miré, que me pidieron, aquí en mis videos de YouTube, este, y pues ya les mando saludos, si ustedes quieren más saludos, pues me los hacen saber, abajo de este video, en los comentarios, y les voy a pedir que por favor, visiten mi canal de Devany Vlogs, ahí ya en uno de los videos, ya les expliqué, que ahí en ese canal de Devany Vlogs, di mi número de teléfono, este, para que si me quieren mandar WhatsApp, ahorita no los he contestado, los que me han mandado, pero en la mañana sí estuve contestando, y ayer en la noche, luego en la noche también, me puse a hacer un, diré, en vivo, en mi página de Facebook, este, ahí por favor, si quieren, saluditos, pues ahí me avisan, ok, les mando besos, cuídense su parte, cuídense el lonchecito, ¡Suscríbete al canal! Gracias.